Paso a paso, uno a uno, imaginando el futuro El reflejo de esperanza, mostrándome el comenzar Amigos, están invitados el próximo martes a las 8 de la noche Aquí en tu programa favorito, como siempre, Compartiendo la Visión Conmigo se encuentra la salmista Isamar López Bendiciones a todos, sabes que nuestro Dios es un Dios soñador Dice su palabra en Especios 3.20 Que Él puede ser mucho más de lo que oramos, pedimos y imaginamos Pon tu confianza y tu corazón en nuestro Dios soñador Y Él nos invita a volver a soñar en Él Los espero el próximo martes, no se lo pierdan Mi misericordia de mi amado Confío que Mis sueños se vivirán Volver A soñar Su amor ha dignado Mi misericordia de mi amado